¿Cómo se contagia un virus? Un virus es un microbio, una criatura minúscula que no se ve con los ojos. Es una palabra inventada por un médico francés en el siglo pasado. Antes pensaban que las enfermedades se transmitían por el aire. No todos los microbios son peligrosos, incluso hay unos como las bacterias que son necesarias para el cuerpo humano. Pero algunos, como el coronavirus, son muy peligrosos. Ahora vamos a ver cómo se contagian los virus. Pueden pasar de un animal a una persona, o de una persona a otra persona. Se pueden pasar de forma directa, cuando la gente se toca, y también por la saliva. O se pueden transmitir de forma indirecta a través de los objetos. Las epidemias son enfermedades que afectan a muchas personas a la vez en muy poco tiempo. Una pandemia es una epidemia a gran escala, que se extiende a todo el mundo, como ahora con el coronavirus. ¡Gracias!